muy buenas gente hoy os traigo un tutorial que me parece bastante interesante para aquellas personas que quieran tengan un pc por ejemplo en una habitación y quieran mandar información hacia la televisión eso sí tiene que ser samsung importante la tele tiene que ser samsung y no todos los modelos de samsung nos van a permitir hacer esto vale esta aplicación se llama samsung smart view la tenemos tanto como para android la tenemos para windows la tenemos para mac ya que podemos tener un mac podemos tener un pc o podemos hacerlo desde el teléfono móvil vale lo primero que tenemos que hacer os dejo el enlace aquí abajo es descargar la aplicación una vez descarguemos la aplicación la instalamos para instalarla yo la tengo aquí me ha descargado en descargas ejecutamos siguiente aceptamos los términos decimos dónde queremos instalarla yo en este caso pues en otro samsung donde está marcamos esta casilla para que inicie es posible que te salga una advertencia de tu antivirus y tendríamos aquí la aplicación bien hasta aquí todo correcto no si tenéis alguna duda me la dejáis abajo en los comentarios y intentaré contestar a todos en la medida de lo posible una vez tengamos la aplicación abierta lo que tenemos que hacer es añadir contenido podemos añadir o bien carpetas o bien archivos lo que queráis yo os recomiendo crear una carpeta vale creas una carpeta en el equipo o directamente una carpeta de fotos o una carpeta de películas una carpeta de vídeos de lo que queráis por ejemplo yo tengo aquí una de extras de ciberpunk lo que tendría que hacer es aquí es una imagen vale simplemente es una imagen pero vale con un vídeo con una imagen lee distintos formatos o sea que no hay problema vale le daríamos doble clic y ahora mismo ya estaría previsualizándose en la tele que queremos que se deje de previsualizar le daríamos a esa flechita y se quitaría de la televisión lo mismo con vídeos o lo mismo con archivos si quiero añadir un archivo pues directamente me están saliendo aquí ya los archivos vale no sé cualquier cosa vale que tengáis por allí alguna imagen cualquier cosa no no tiene preferencia lógicamente o vídeos o fotos o imágenes no puedes pasar un programa ni cosas así vale es para ver o películas que tengas en el pc o vídeos de este verano o vídeos que hayas grabado en navidades vale ponerlos en la tele si lo tienes en un pc no quieres ir con el usb vale es muy cómodo la verdad es que es muy cómodo así que nada recordad no funciona en todas las samsung pero lo podéis probar es gratis no tiene ningún coste no tiene ningún nada lo instaláis asignáis una carpeta un archivo probáis vale doble clic encima o le das al play aquí te va a salir toda la lista de lo que tengamos en este caso vale si yo añado carpeta añado ciberpunk extras por ejemplo pues me va a ir añadiendo todos los archivos que encuentre en esa carpeta ahí tengo un montón de cosas hay un montón de imágenes hay de todo bueno pues todo eso es lo que vamos a compartir así que nada chicos espero que os haya gustado darle like suscribiros al canal para más truquitos como éste y nos vemos en el siguiente